Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Pueden ver aquí a mi espalda y otras imágenes que ustedes podrán percibir Este es el proyecto, el proyecto del Señor Que ha sido inspirado a través de Marciar y un grupo de personas Que se han preocupado por las personas necesitadas de Sabana Iglesia La gente que no olvida a su pueblo, que no olvida a aquellos que necesitan Son la gente que han conocido a Jesucristo, la gente que entiende lo que es ser cristiano Ser cristiano es servir al necesitado ¿Y quién más necesitado que las personas abandonadas? Las personas que son olvidadas, olvidadas por sus familiares, olvidadas por la sociedad ¿Quiénes son los primeros responsables para tenerle en cuenta a estas personas? Ustedes y yo, que hemos conocido a Jesucristo Todo aquel que se llama cristiano, por lo menos que tiene sensibilidad Debe de hacerse uno, uno con este proyecto Porque este es un proyecto del Señor No es un proyecto de Marciar ni el grupo de personas Que se han preocupado por la situación de Sabana Iglesia Y de muchos de nuestros ancianos Ancianos que han sido olvidados por sus familiares Ustedes lo saben al igual que yo Pero esta es una preocupación No solo de ellos, sino de todo un pueblo Pero ustedes que están allá y que se encuentran Y que han conocido personas Que saben que murieron en la pobreza Que murieron sin techo, sin hogar Sin alguien que se preocupara por ellos Es el momento especial para hacer algo Para hacer algo por tu pueblo, por tu gente Por aquel La misma palabra de Dios nos invita a nosotros A tener presente Que cada vez que hacemos algo Para aquellos que nos necesitan Para aquellos que sufren Para aquellos que están adolecidos Para aquellos que son abandonados Con el mismo Jesucristo lo están haciendo La mejor manera de servir a una persona De servir a Jesús De servir al Señor Es a través de nuestros hermanos No podemos decir que somos cristianos Cuando a nuestro lado alguien muere de frío Cuando alguien muere de hambre, de sed Cuando hay personas sin techo Ancianos que no saben en qué brazo van a parar Ancianos que mueren en las aceras y con tenes Y a veces nos hacemos indiferentes Ante esa situación De la vista gorda Un cristiano verdadero No debe hacerse de la vista gorda Ante esta realidad Es un llamado para todos ustedes Recuerden que esto es un proyecto del Señor Y en el proyecto del Señor Todos estamos incluidos No hay persona excluida Y aunque no le toquen la puerta Usted debe abrirla Ábrala, ábrala para el Señor Que se mueven esos ancianos sin techo En esos ancianos sin familia Que padecen de hambre Que necesitan medicina Que necesitan de una mano amiga Conviértase usted en la mano de Dios Para cada uno de ellos Conviértase usted en la voz de Dios Conviértase usted en el sostén En el bastón Que le va a sostener a ellos Conviértase usted en una luz Somos llamados a ser luces La mejor manera de iluminar Es con nuestro testimonio Y no hay manera de dar testimonio Que no sea en el servicio A nuestros hermanos Espero que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Y contamos con su apoyo Sé que ustedes van a apoyar Este proyecto Porque es un proyecto de Dios Y Dios va a mover el corazón Una exhortación Si no es Dios que mueve tu corazón Esto no es un centro para miseria Es un centro para gente de caridad Gente que tiene un corazón sensible Es decir Que si tú tienes sensibilidad Si siente que Dios te toca Para que aporte No tarde Hazlo ya Es un proyecto de Dios Y es tu proyecto Porque este también En algún momento Puede ser tu casa Que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Muchas bendiciones Para todos aquellos Que están allá Y para todos aquellos Que se han incluido En este proyecto Y lo que se van a incluir Paz y amor Para cada uno de ustedes Canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar